Música Dentro de la parte de lo que es la estabilación, ayuda, porque los animales están un poco más concentrados Y la alimentación, se hace una alimentación bien balanceada Entonces esta alimentación está basada en pasto y forraje fundamentalmente Cuando hay un suplemento alimenticio como el concentrado Entonces esto ayuda a que los animales puedan alcanzar un poco más de peso rápidamente Entonces las hembras, por ejemplo, las hembras preñadas pueden desarrollarse un poco más rápido Los animales que están en recría también van ganando peso un poco Y evitamos el estrés calórico en el campo Entonces en este ambiente que nosotros tenemos acá Es un ambiente donde prácticamente el calor está al mínimo Y por lo tanto ayuda a que el animal pueda convertir más fácil los alimentos Una conversión alimenticia en ovinos y caprinos es excelente Porque su ganancia de peso de ellos les ayuda Tanto en la producción de carne como en la producción de leche ¡Gracias! ¡Gracias! Esa alimentación debe estar basada en prácticamente un porcentaje alto de proteína Es decir, estamos hablando arriba del 30% Una alimentación de forraje que puede estar basada en un 40-60% Dependiendo de las condiciones Tienen que suministrarse los minerales ¿Verdad? Tienen que suministrarse suficiente energía Entonces de tal manera que los animales puedan asimilar Digamos todos los nutrientes del alimento De tal manera que se cumplan todos los requerimientos nutritivos del animal ¿Bajo qué? Bajo el balance alimentario que nosotros le vamos a formular Entonces, en este caso, los ovinos y los caprinos Acá se les da, digamos, una dieta balanceada De tal manera que con el forraje El forraje verde hidropónico Y con la suplementación que es a base de concentrado Se cumplen todos los requerimientos nutritivos del animal por categoría Es decir, estamos hablando de animales que están preñados Animales que están en proceso de desarrollo ¿Verdad? Como son las crías A nosotros nos interesa desarrollar las crías ¿Por qué? Porque las crías son el reemplazo de toda la ganadería ovina y caprina Entonces, por lo tanto, necesitamos que ese animal Llegue con excelente peso Al momento del primer celo ¿Verdad? Entonces, y luego cuando ya llega la primer monta Ese animal tiene, digamos, todas las condiciones para que pueda ser preñado Es decir, en caso contrario Si el animal no llega, digamos, a alcanzar el peso adecuado Es un animal que no puede ser preñado Entonces, tiene que ser entre 3 y 3.5 en la escala de 1 a 5 Para que el animal pueda ser preñado En el caso del comportamiento metabólico es similar En cabras y ovejas, o sea, ambos son rumiantes Entonces, por lo tanto, debe dárseles un pasto que no esté lignificado Porque el problema es que si nosotros le damos un pasto muy lignificado Ella se lo pueden consumir Pero va a salir, va a ser, la velocidad de pasaje va a aumentar Entonces, por lo tanto, va a salir más en la S Que lo que le va a quedar a ella En otro caso, si nosotros le damos un pasto ¿Verdad? Que esté adecuado a la categoría de los animales Es decir, me refiero cuando nosotros damos pasto picado Tiene que ser un pasto que tenga menos de 65 días de edad Si ya tiene más de 75 días, de 65 días, perdón Es decir, tiene 70, 75, 90 días Lleva un pasto que está lignificado Y por lo tanto, el animal, aunque lo consume Pero no va a hacer uso de los nutrientes que él tiene En el caso del concentrado Es un suplemento alimenticio que siempre se le debe dar a estos animales Para que ellos puedan ayudarle al momento de la digestión de los alimentos Entonces, una vez que ellos ayudan con la melaza, el maíz, la soya Harina de maní, harina de coquito, sorgo, ¿verdad? Y maíz en forma de harina Entonces, lo que hace el animal es que inmediatamente aumenta el consumo de alimento ¿Verdad? Eso ayuda al consumo de alimento Y ayuda también en el proceso digestivo, ¿verdad? Del animal ¡Gracias!